Aquí para un grupo de gansos se llevó la atención de los ciudadanos luego que desfilaran en una de las actividades por fiestas patrias en Moyendo. Tal como vemos en esas imágenes, ahí están. Ellos llevaban puestos unas botitas además de lana en sus patitas y pasaron frente al estrado junto a su dueña, quien es conocida por vender desayunos y humitas en ese distrito. Ya tradición y conocido a nivel internacional.